El precio del barril de petróleo a nivel internacional ha presentado algunas bajas en los últimos días, pero el precio de los combustibles a nivel internacional no baja en la misma proporción. Según el presidente del Consejo de Dirección del INE, con esta variación de precios aún no se puede considerar una estabilidad. Aunque el petróleo crudo, ustedes miran que tenía ahí una ligerita, una pequeña bajita, el diésel se comporta un poco diferente y el diésel más bien, aunque está bastante estable, pero sí ha subido. Si tomamos en cuenta el 1 de agosto, contra los últimos días de monitoreo que tenemos, que son antier y ayer, pues sí han subido aún más de lo que inició el comienzo de mes. Castañeda aseguró que los esfuerzos que realiza el gobierno de Nicaragua por mantener congelado el precio de los combustibles es significativo, lo que significa destinar fondos para subsidiar esos aumentos. Para esta semana, se mantiene el subsidio del 100% de las alzas. Para la siguiente semana, se mantendrán los precios de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación, requiriéndose para el diésel un incremento de 9.93 cordobas por galón, de acuerdo con los precios internacionales de los combustibles. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir el 100% de este incremento para beneficio de las familias nicaragüenses. Con el precio actual del diésel en nuestro país, nos deja en la posición número 59 en relación al monitoreo de precios más bajos en 170 naciones, mientras el gas para cocinar también tendrá el mismo precio por esta semana. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. En nuestro país no se puede considerar el aumento en el precio en ningún producto a causa del alza del petróleo. Héctor Calero, TV Noticias.